Este video lo estoy haciendo con una cámara GoPro que es mejor vista Es otro tipo de ángulo Para que puedas apreciar este tipo de construcciones Y bueno, tú sabes que en esta zona no existen las piedras Y me encuentro con estas dos piedras que ahora, bueno, la usan para que no pasen los autos Pero tiene su historia, es de la época glacial, son de Suecia, imagínate Porque acá no existe la piedra, porque no hay cerros Y bueno, estas son las colinas que por la forma de lo que te explico, de la era glacial Que se arrastró todo, por eso que ves muchas calles, así como estas, que están en la colina Y las calles son un poco disparejas Hay lugares que tú vas y están bien, que no puedes ni caminar, disparejos Bueno, te muestro esta hermosa ciudad Frenzburg Frenzburg Frenzburg